Una casa grande. Bueno, le damos los buenos días a Mónica Muñoz Najar, economista de la Red Estudios para el Desarrollo en el Comentario Económico. Y Mónica nos va a hacer una evaluación sobre cómo le ha ido a la economía regional en estos primeros seis meses del año. ¿Cómo te va, mi querida Mónica? Muy buenos días y feliz inicio de semana. Hola, Mónica. Buen día. Hola, hola. Buen día, Carlos. Buen día, Joana. Feliz inicio de semana para todos los queridos oyentes de RPP. Aquí vamos a hacer un viaje dentro de nuestro Perú y vamos a ver cómo le ha ido a las distintas regiones en los primeros seis meses del año, entre enero y junio, porque justo tenemos la última publicación del INEI con los datos. Recordemos que el crecimiento económico, señores, es el indicador que más seguimos en economía, porque nos da una idea para saber cómo está yendo la creación de empleo. La importancia del crecimiento va por el empleo y reducción de pobreza. Así que, en general, recordemos, a nivel nacional crecimos 2.5% en el primer semestre de este año y las regiones que más crecieron se ha debido a un, básicamente, rebote estadístico, porque el año pasado, recordemos que hemos tenido recesión, hubo conflictos sociales en los primeros meses del año pasado y está Puno con 20%, Huancabelica con 15% y Tacna con 12.4% entre las regiones que más crecieron este primer semestre. En el caso de regiones que, digamos, están teniendo problemas, las que más han caído, porque todavía tenemos regiones que están en decrecimiento, así es, Apurima 4.5%, negativo, Junín y Arequipa. Y aquí yo lo que quería destacar es que tenemos también regiones que están técnicamente en recesión, es decir, tienen un año en este, perdón, tienen tres trimestres en negativo, que son Amazonas, Arequipa y Junín. Y recordemos que esto lo que significa es que la creación de empleo en estas regiones va a tener problemas. Y, Mónica, a ver, para que la gente lo entienda, ¿no?, lo que nos ven y nos escuchan, ¿por qué es importante conocer el crecimiento económico de nuestra región y de cada una de las regiones del país? Sí, sin duda, el, digamos, el vínculo más importante es con la creación de empleo. Cuando crece la economía significa que están habiendo más ventas de los negocios, está habiendo más inversión, más producción de bienes y servicios, las fábricas funcionan, los talleres funcionan, las chacras también están produciendo más, la agricultura, ganadería, pesca, acuicultura. Entonces, se necesita más empleo y eso mejora el bienestar de toda la región. Por eso es un, si bien es un indicador un poco grueso, es muy importante ver el termómetro de ese indicador. Y lo que estamos viendo es que hay regiones que se están recuperando de los golpes del año pasado, pero hay regiones donde todavía no. Así que cuando veamos los promedios, los promedios nos están escondiendo por ahí algunas diferencias. Además, recordemos que la reducción de la pobreza en nuestro país viene principalmente por crecimiento económico, más que por políticas sociales, que también son importantes, el crecimiento es el que mueve más reducción de pobreza. Y yo lo que quería destacar era un poco los riesgos que se vienen. Algo muy positivo es que ya el periodo, digamos, de alza de precios, de la inflación se ha controlado y eso permite que los inversionistas y los consumidores podamos planificar mejor nuestras compras, planificar mejor nuestras inversiones. Eso va a ayudarnos mucho. También hemos empezado una baja de tasas de interés, lo cual va a significar siempre le mete un poco más de dinamismo a la economía. Pero riesgo grande, riesgos climáticos, señores, ya estamos viendo con los incendios. Así es. Y esto es solo un ejemplo de riesgo climático. Hemos tenido sequías, heladas, inundaciones y van a seguir aumentando. Así que de eso vamos a hablar en otro comentario económico, pero ese es un riesgo muy grande, sobre todo en las regiones del país, Carlos Joana. Perfecto. Mónica, muchas gracias. Como siempre, Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo. Son las 6 con 46.